con su centro si su cloche, su palanca su cloche 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 ¡Ay, güey! ¡Tray, morra! ¡Tray! ¡Ay, güey! ¡ Tina! ¡Ay, güey! Esos gritos, ese desfadre bonito Es como que me tocó ya huevados ¡Pinches montoneros! Justo, justo Cada que venimos estos eventos Hasta a mi, te voy a dar un beso ¡Beso! 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 Oigan, les decía, en estos eventos Nunca falta un güey, iba a decir eso No te falta un güey No te falta un güey que está mentando la madre Entonces, por eso ¡Bueva, hueva! Una mentada de madre se agradece siempre Estamos aquí, estando aquí en la motofiesta del centro Nos encontramos a litro internacional ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo se llama tu canal? Quedablogs Quedablogs, un fuerte abrazo a toda la banda que sigue este brother Y también suscríbanse al canal de la super campanita A la velocidad del cerrado ¡Ojuro! ¡Ojuro! ¡Claro! ¡YES! ¡Post Dile que estoy feo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!